Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online y hoy es jueves, así que nos han traído un nuevo coche a nuestras filas en este caso no es de Legendary, ni tampoco de aquí, sino que nos tenemos que ir, a ver si lo encuentro, porque vamos a ver, esto es medios y mantenimiento, viajes y transportes, dinero, a ver dónde está, si no lo busco, aquí está en viajes y transportes nos vamos a Venice y nos encontramos en el catálogo aquí, con este coche, el Grotti Brioso, que vale 457.500 sin la mejora de Venice, que ahora se la pondremos y vamos a ver qué modificaciones le podemos hacer, a ver si dice algo importante se sabe el truco y ya está aquí para ayudarte, llama la atención, de la única forma que merece la pena puede personalizarse en Venice, tiene velocidad máxima, casi nada aceleración, frenada fatal, tracción, no hay yo ya lo he comprado y vamos a ver qué le podemos hacer está por aquí al chiquitito Brioso lo han mimado porque este coche ya estaba, lo que pasa que lo han vuelto a traer, no recuerdo dónde estaba Venice, un momentito no, no quería hacer eso este es Gerald, ese no dónde está Venice, que no lo veo si no lo voy buscando así no recuerdo dónde está, la verdad taller de la arena aquí, vale es el iconito este, no me acordaba sé que estaba por el medio, pero no me acordaba dónde porque hace tiempo que no voy a ir a tunear, no voy a ir a tunear nada de hecho, el anterior coche, no recuerdo ni siquiera de qué DLC es vale, es este cochecito de aquí, que bueno, ya lo conocemos todos la frenada, como se veía venir no tiene casi pero bueno, llegaremos vivos, sanos y salvos hasta allí con algún roce quizás, o no no lo sé vale uff, que me como el bordillo es baratito así que me da con el dinero que tengo la mejora no es tan cara bueno, las mejoras de Venice suelen serlo bastante pero creo que esta no era tan cara vamos a comprobarlo ahora y así me da para recuperar para el siguiente coche que todavía quedan por salir unos cuantos déjense de tocar el claxon tan temprano por favor que son las 5 de la mañana o sea, ¿por qué hay tantos coches a las 5 de la mañana? dime tú vale, ya estamos llegando estábamos lejos, la verdad pero bueno, nos damos el paseíto bueno, bueno mi entrada triunfal me la fastidia y aquí estamos en Venice vamos para adentro es un compacto, obviamente ya lo conocíamos y vamos a ver qué le podemos hacer vamos a poner la mejora que vale el coche vale medio millón casi la mejora vale un poquito más de medio millón así que un millón entero cuesta el coche el blindaje paso de ponérselo aunque valga 50.000 vamos a quitar cosas porque el blindaje realmente ¿qué nos hace? o sea, lo de las minas y demás no nos afecta en la velocidad absolutamente en nada carrocería quitar protectores ¿dónde está eso? no lo encuentro ah, lo de abajo está bonito con eso pero bueno con todo, ¿verdad? no hace falta así está bien frenos de carreras parachoques vamos a ver brilla tanto que es difícil verlo bien pusieron demasiada luz no sé cuál ponerle la verdad esto es tan gracioso y este está gracioso porque tiene también la matrícula pero más guay sin no me disgusta este está gracioso de rally venga los parachoques traseros vamos a ver sin este, ¿verdad? molón ah, es el primero que tiene es el que más me gusta la verdad porque los otros no sé voy a dejarle el que tiene motor esto, si interesa ah, mira el bloque a ver este es el que tiene puesto por delante motor 6 cilindros delantero voy a ponerle este ajustes de motor la mejora a tope por supuesto necesitamos velocidad vale escape escape de serie escape doble cromado no se le ve mucho la verdad le pondré el cromado para que destaque un poquito más explosivos no guardabarros a ver este está bien pero al ser de carbono mejor secundario voy a ponerle secundario para ver cómo queda después calandra vale esta de aquí que está bonita no, no no quiero irme cubierta de faros parece que está dormido se ha tomado algo alucinógeno y no ve no sé ah, se lo puedo poner de colores bueno, esto enfadado que gracioso así aunque lo del que sea de colores está bonito dependiendo del color del coche pero me ha gustado este voy a ponérselo no a ver le doy dos veces a salir el capó a ver sinceramente no me gusta ninguno y no me gusta que se quede abierto voy a dejarle el que tiene ya claxon no se falta interior cabina a ver interior urbano este está bonito puertas yo les dejaría las que tiene el negro queda mejor a ver aunque esta no queda mal pero no sé no me gusta más la que tiene ya asientos ya dale otro portazo madre mía por favor ni los veo bien ¿sabes? balística voy a ponerle este por el color que está bonito volante prínceo pluma vamos a ponerle este color de la luz verdito así aunque a lo mejor no va a ser de este color es que el coche no va a ser azul que no hemos ido al color no sé si no se lo volvemos a cambiar vale luces los faros los kits el diseño el color para luego la cubierta vamos a ver las rayas negras de toda la vida las rayas blancas de toda la vida rayas de groti ¿dónde están? lista de la compra que poco originales son con los o sea que quieren que lo haga de carrera este que es muy soso este es como muy básico ¿no? por los colores no me disgustaría ponerle este voy a ponérselo porque ya las llamas ya sabemos de qué color son siempre pero a ver con retrovisores sí ¿no? horrorosos estos o sea feísimo ¿cuáles son los normales? este ahí arriba queda horroroso de carreras de carbón de carreras vamos a ponerle este matrícula no hace falta pintura luego jaula antihuelco se la ponemos yo lo dejaría sin jaula ¿no? porque si no un poco feo no sin techo vale que esto no me estaba gustando antes pintado completo descapotable y este es demasiado creo que el completo tomo de plástico o no horroroso este el normal vender no hace falta láminas solares le quedaba un poco raro ¿no? o este no me disgusto este de aquí a ver ¿cuál era? ahora no lo encuentro uno que era azul este no sí me gusta secundario no este vale retro alerón vamos a ponérselo ¿no? uff que gigante por Dios esperen a ver este de aquí este no me disgusta lo que pasa que es un poco feo por los lados ¿no? y este es como muy gigante no veo mal ese a ver alerón SPL urbano de carbono es que es super gigante tío o este a ver este que es más discreto sí porque los demás son muy grandes este vale suspensión a tope transmisión a tope maletero ah mira lo podríamos poner negro pero quiero mirar el color primero esto vamos a dejarlo así las ruedas no las suelo tocar la verdad el humo se lo ponemos luego las ruedas se las dejo tal cual también vamos a estar gastando un dineral quiero que se bebea ¿no? o no no sé así oscurita pero bien vale el color la pintura tiene bastantes cosas para ponerle esto es lo bueno de venir aquí metalizado vale el principal vale es la parte como de abajo salmón naranja amanecer este no le queda mal naranja chillón así para que destaquen los colores de las llamas azules porque destacaría en negro en ese naranja también y a ver en cual más el rojo no no le pega tanto el naranja le pega más este pero es como más bien amarillo no sé no sé o este amarillo que está bonito también amarillo me gusta más sí porque el naranja a ver si hay algún otro que le quede bien es que por ejemplo este no le queda feo pero no le destaca tanto este sí le queda bien pero es como tonos muy azules y ya si te vas el color negro también le queda bonito a ver esto es de aquí porque le destaca mucho pero este bien vale secundario vamos a ver que le cambia vale 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 y pues se le puede mejorar bastante a algunos coches ves por ejemplo este que es más básico se le pueden hacer un montón de cosas y a otros no a ver negro si no seguimos con el azul a ver no sé qué color le pega no muy amarillo ¿verdad? verde oscuro me parece verde azul azul náutico azul de carrera no sé qué color ponerle la verdad es que el negro estos no le quedan mal no me disgusta este color negro carbón incluso el gris pero me gusta más negro negro carbón está bonito así ¿verdad? sí vale voy a mirar el color o sea el principal momento metalizado a ver si con el negro ese le queda bien otro color es que este le queda bonito porque es así todo negro pero para no ponerle solo poquitos colores este también le queda bonito rojo no rojo no otro color a ver este de antes naranja chillón no sé después esto lo oscurece mucho creo que lo voy a dejar así que está bonito sí vale ¿qué me queda? color de la tapicería creo que estaba bonito de fuera amarillo sí ¿qué me queda? ¿qué me queda? vamos a hacer un repaso blindaje carrocería esto nada los frenos nada guardabarros ¿cuál tenía puesto? este pero queda más bonito así ¿no? que le siga el color sí azul y amarillo detrás calandra esto sí se lo voy a dejar igual cubierta de faro vale no el enfadado queda bonito capó esto nada claxón nada interior esto nada tampoco las luces kits de neón color vale se lo ponemos amarillo ¿no? ¿dónde está? amarillito el diseño ya está los faros vale la cubierta vamos a ver si hay alguna otra que le quede bien ¿ves? las otras llamas le quedan no le destacan tanto con el amarillo aunque no le quedan mal me gusta más así vale me falta el humo de los neumáticos y ya está neumáticos humo color vamos a ponérselo azul vale y ya estaría creo que ya está nos hemos gastado bueno no sé yo no he ido mirando precios ha quedado bonito y es de día por fin en un vídeo después de mucho tiempo es de día oye ha quedado precioso la verdad no te diré yo que no Lupe no no te puedo contestar ahora no me digáis que no ha quedado precioso por favor ha quedado preciosísimo y bueno bueno como suena vale vale cuidadito porque la frenada tiene un poquito más pero tampoco tanta vale ha quedado preciosísimo ya saben si sabía yo que se me iba a cruzar uno ya me lo dejó tocado ya ¿por qué? pobrecito si se lo quieren comprar ya saben se podría ver en alguna carrerita a ver qué tal va porque claro al tener la mejora obviamente es más rápido pero no sé voy a ir por aquí a ver qué me encuentro de frente cuidadito 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 pues yo creo que mola y ahora para la miniatura tengo que pasar por los santos para arreglarlo porque si no mal ha quedado precioso no me digáis que no y ya creo que se va a alargar mucho el vídeo así que me aparco aquí mismo y muchas gracias a todos por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente adiós